Dale pues compa Maurilio, pues aquí estamos, mira ya se llegó el día Y pues aquí estamos con tu papá Este, pues 20 años ya de crecimiento Ojalá que te guste el tema y este, es tuyo, de tu autoría A ver como sale, saludos Pasan y pasan los años, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento, en mi memoria Por recuerdo los tiempos, para que te estrellas a mirar Cuando estábamos muy juntos, yo vivo en mi soledad Recuerdo de tus consejos, que siempre me he hecho ayudar Pero y que no los tengo, quisiera que no te inestas Ah, que vacío tan grande, dejaste en mi altar Y que falta me haces mi padre, y yo no puedo morir Hoy ya tienes tu duda, de lo que quiero pedir Junio del noventa y siete, fue cuando te perdí No te vas a recordar, te llevas que me ha venido No se me guise mi viejo, trabajando voy a seguir Y me guardas un lugar, dentro de tu corazón No me hizo un test de tu corazón, no estoy en mi corazón No te padezó lo lleno, y no estás, no vas a encubrirme Por mi familia y mi padre, siempre me he hecho No te padezó lo lleno, pues ellos también te extrañan Tienen todos los consejos, que quieren visitar No pueden estarse yo, que están muy lejos No te padezó lo lleno, que están muy lejos No te padezó lo lleno No te padezó lo lleno, que están muy lejos